Hola, 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 hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Estamos aquí el día de hoy con un nuevo mod que agregaron a consolas Hoy, martes 10 de mayo Como ven es un vehículo explorador que se llama el Wyvern En realidad en el navegador de mods sale como Wyvern Series 2 Es un explorador, como les dije, hecho en base a un vehículo Land Rover No recuerdo bien ahora el momento a qué modelo se parecería Pero debería ser un Defender de las primeras generaciones Como ven es un vehículo descapotable, tipo Pick-Up Tiene aquí algunos añadidos que le instalé yo, tiene otras cositas, así que de ahí lo vamos a ver en el taller Como ven tiene un tanque de combustible enorme en la parte del Pick-Up Una rueda de repuesto ahí y una caja con piezas de reparación Más dos depósitos en la puerta trasera de combustible Como pueden ver ahí también tiene los tubos de escape en el parachoque Detalle muy muy bonito Tiene doble salida y tiene ahí también el anclaje para los remolques Los faros traseros tienen rejilla protectora, tal como los delanteros, también eso es opcional El parachoque delantero también hay de tubos, también hay otros tipos Tiene un emblema en la parte central delantera y sobre la rejilla Que no se ve aquí muy bien porque le puse color negro al vehículo Y también tiene ahí un emblema tipo, no se que podría ser pero es como un dragón sobre el capot Que también son opcionales Tiene su snorkel ahí, su barra protectora sobre el techo y termina en la parte trasera del Pick-Up Tiene unas luces LED también ahí en la barra sobre el parabrisas Y tiene unas buenas llantas que deberían de comportarse bien en el barro El interior, un interior bastante simple pero está bastante bien hecho y bonito Tiene sus marcadores en la parte central al estilo Mini Cooper Y tiene ahí tres palancas Me imagino yo que una puede ser para, obviamente para la transmisión Una para la tracción y el otro podría ser para el bloqueo diferencial No sé, me da la impresión que así debería ser Los espejos funcionan, son bastante pequeños pero sí están habilitados, funcionan Tiene bocina, el volante gira, es de madera Vamos a ir a darle una vuelta Tiene un depósito de combustible base de 100 litros Bastante acorde a lo que el vehículo que es La tracción total se activa y el bloqueo se mantiene siempre activado Eso es muy muy bueno en los vehículos, tanto camiones como exploradores Que el bloqueo diferencial se mantenga siempre activo Porque así, una, no tenemos que estar activándolo a cada momento Y lo otro es que le sacamos todo el provecho Y el vehículo no sufre de calentamiento del bloqueo Y así no dañamos la caja de cambios Lo tengo totalmente mejorado con lo mejor de lo mejor Así que vamos a ver qué tal se comporta en esas condiciones Y si no, también saben ustedes que Cada mod, cada vehículo Del juego también, los originales Tienen distintos tipos de motores Distintos tipos de caja de cambio De neumáticos, de suspensión Así que hay para todos los tipos de jugabilidad Así que si no les gusta que el vehículo vaya tan cómodo Por los distintos terrenos Ahí ustedes eligen Qué tipo de Transmisión, motor y caja de cambio O suspensión la instalamos Como pueden ver Está con lo mejor Pero Apenas alcanzamos a entrar al barro Ya se Se detuvo Ni con el bloqueo está saliendo Vamos a ver si le bajamos un poquito la velocidad No Creo que No es un buen vehículo para el barro El cabestrante tiene bastante potencia Y hay algo que les voy a mencionar en este video Aprovechando Tipo Un mini tutorial Ya que ahí era un Suscriptor O Una persona que pasó por el canal Me comentó en un tutorial De los primeros que hice Que De paso Se debe decir que Ha tenido mucho éxito Tiene bastantes visualizaciones Así que Muy muy agradecido De todos los que Han aportado Y los que han visto el video El mini tutorial que les voy a hacer Es De La caja de cambio El amigo me decía que Les recomendaba a todos Que no utilizaran el vehículo en automático Porque El vehículo va a gastar más combustible Como agua Me puso Y si En cierta En cierta medida Tiene razón Pero yo les recomiendo Que como Los que estén empezando Recién en el juego Jueguenlo En el automático Que vendría siendo La A Ahí se las voy a enseñar Porque Es solamente acelerar Y frenar Retroceder Y frenar Y viceversa Si le ponemos En H Obviamente Si estamos detenidos El vehículo va a calarse No va a funcionar Entonces Una vez que ya vayamos En el automático Y el vehículo Ya haya agarrado Algo de ritmo Podemos pasar a la H Y El vehículo se va a comportar Casi en su máximo potencial De velocidad Y No va a pasar cambio Por lo cual El consumo de combustible Va a ser mucho menos Que Ay, ay, ay Ya me calé Va a ser mucho menos Que El consumo En Transmisión Automática A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver si salimos Se enganchó en esas ramitas Que No sirven para nada Por ahí va a salir Creo No Ya pero Bueno Lo que les decía Si También lo ponemos En la L Ahí se va a enderezar A ver Un segundo Ahí está Si lo ponemos En la L El vehículo va a quedar En una marcha baja Y Esta Tipo de transmisión Les recomiendo Utilizarla Cuando estemos En condiciones De barro O en nieve Porque Con el bloqueo Ya activado Va A comportarse Más tranquilamente Y va a darle La opción De salir Más rápido Al barro Y sin que Las ruedas Patinen Esa es la ventaja De la L Obviamente Hay algún tipo De transmisión Que tiene Un ajuste De la velocidad Como pueden ver Ahí Puede ser Más lento O más alta Ahí ustedes La regulan A su gusto Y Depende De las condiciones En las que estén Si no La Si no Tienen Si no tienen Ese tipo De caja de cambio Van a tener Solamente Desde la L Hasta el más Directo Y desde el L Al menos Directo También Obviamente En la caja de cambio Vamos a tener El neutro Y Tenemos La R Que es solamente Para reversa Y que con el botón Que aceleran Va a retroceder Esa reversa Va a funcionar Solo cuando Cuando tengamos El bloqueo diferencial Activado Que También hay vehículos Que El bloqueo Se le instala Y otros Que no lo traen Entonces Los que lo traen Van a tener que Activar con el triángulo El bloqueo Y ahí van a poder Hacer uso De Las marchas Lentas Y De la reversa Manual Pero Como Le expliqué Ahí al amigo Que Los jugadores Que estén recién Comenzando Para no Que no se compliquen Tanto La idea es Que jueguen En automático Obviamente Hay vehículos Que van a consumir Más combustible En esas condiciones De caja de cambio O Hay otros Que No van a consumir Tanto Porque son vehículos Más económicos Todo también Va a depender De la caja de cambio Que le instalemos Y Del motor Que le instalemos Porque si le instalamos Un motor más potente Obviamente Va a consumir Más combustible Que uno Que no sea Tan Eficiente Así que Eso como Recomendación Ahí Para los Jugadores Que a lo mejor Todavía no saben Cómo entender Las cajas de cambio Aquí En SnowRunner No tenemos La posibilidad De tener Una caja de cambio Manual Como tal Solo Solo tenemos La opción De automático Y La única forma Manual Se podría considerar El ajuste De Las marchas Lentas De la De la High Y De la reversa Eso podría ser Con exagerarse Como manual Bueno Vamos a ir Hasta ahí Ya que me volqué Ahora no va a poder Salir de ahí Así que Nos vamos a la tienda Ahí está El Whitebird Tiene un coste De 31.000 dólares Y una Caja Una capacidad De Combustible Como les dije De 100 litros Así viene Básico No se ve Muy detallado Pero Es un buen Vehículo Estéticamente Porque ya vimos Que en el barro No está sirviendo Mucho Tiene Tres Tipos de Motores Bastante Costoso Tiene Cuatro cajas De cambio Una Offroad Una estándar Y una De velocidad Que tiene Cinco velocidades Suspensión Tiene Una suave Y una Dura Tiene Multiusos Tiene solo Un neumático Son todos Del mod Tiene Para barro Y tiene Con cadenas El cabestrante Tiene Uno mediano Y un extendido Ahí tenemos La rueda de recambio Podemos ponerle Dos si queremos Pero Ahí ustedes Eligen Si quieren Solo una Aquí De lado Ahí ustedes Lo deciden El snorkel Se instala En añadido Del chasis Tenemos La La cama De carga Que En la parte Trasera Ya está instalada Se la podemos sacar También Así quedaría Pero se desactivan Algunas cosas Entonces ahí Ustedes pueden ponerle Los tapabarros Y pueden ponerle También ahí Una flatbed Que es para Un espacio Vamos a ponerle El cargo De nuevo Ahí tienen Tipos de Guardabarros Laterales Tiene para delantero Y trasero Y ahí tiene Otro diseño La flatbed Como les dije Y el estanque De combustible Grandote Ese Que se puede poner Ahí En el pick up Que tiene 1000 litros De combustible Ahí tenemos Los Los bidones De la Portalón trasero Que trae 30 litros Cada uno Se pueden instalarle Dos Ahí tenemos La La caja de herramientas Que trae 100 También Si no quieren Ponerle un neumático Repuesto En la parte trasera Le pueden poner Dos cajas Una a cada lado En lo estético Tenemos Para choque trasero Tenemos Dos Tres Cuatro Cinco opciones Ese ahí De tubos Y los tubos Escape Al medio También Un poquito Más grande Ahí tienen El que le tenía Instalado yo Ese ya El tubo Escape Va Los dos Pero En la parte Baja Y ese Que también Lleva Uno solo En la parte Baja Ahí tenemos El logo Que es Central Que les decía Tipo Dragón Ahí Apenas Se ve En el centro También Se lo puede Colocar En la parte Trasera Ahí A un Costado De los Faros Del costado Derecho Tenemos Ahí El Emblema Sobre el capot Para choque Delantero Tenemos El base Tenemos Ese Con Los Tubos Ese Otro Con Un poquito Más De tubo Ahí Más Protector Ese Otro Diseño Tenemos Ese El Más Robusto De Todos Y Ese Queda Un Poquito Más Simple Luces Tenemos Solamente Las luces En el Techo LED En la Parte Trasera Tenemos Ahí Los Taparros Para Cuando Le Coloquemos La Flatbed Tenemos Ahí Una Opción De Colocarle Un Un Depósito Combustible Extra En la Parte Del Interior Si Es Que No Le Ponemos El Depósito Grande De Treinta Litros Tenemos La Rejilla Para Luces Delanteras La Rejilla Para Luces Traseras Tenemos Los Umbrales Laterales Ahí Los Tubitos Tenemos Dos Diseños Tenemos Esa Barras Protectoras En el Pickup Las Barras Que Le Ten Instalado Yo Que Van Sobre El Techo Y Terminan En el Pickup Tenemos Ese Otro Tipo De Barra Para Usarla En un Tipo Más Offroad Una Rueda De Dos Ruedas Repuestos En la Parte Del Pickup La Caja Herramienta Eso Va A depender De Debería Caber En Esa En 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 Soporte Trasero Lantas Tenemos Solo Tres Tipos Esas En Color Plata Tenemos Ahí Una En Color Negro Y Esa Mezclada Entre Plateado Y Negro Bastante Bonita La Llanta Colores Tenemos El Que Trae Base Que Es Verde Tenemos De Camuflaje Y Los Colores Que Ya Más Menos Hemos Visto En Otros Vehículos No Tiene Muchos Pero Algo Se Puede Hacer En El Interior Decoración Se Le Pueden Colocar Cabezones Accesorios Y Adorno De Capo Así Que Eso Amigos Este Sería El Viper Así Que Si Les Gusta Descárguenlo Pruébenlo Déjenlo En Los Comentarios Que Tal Les Parece Este Vehículo Explorador Y En La Carátula Del Mod Voy a Poner Ahí Que Hice Un Mini Tutorial De Las Cajas De Cambio Así Que Espero Les Guste Déjenme Suben Me Gusta Y Suscríbanse Los Que No Lo Han Hecho Me Ayudarían Muchísimo Y Los Espero En Un Siguiente Vídeo Un Abrazo Grande Cuídense Chau 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 Chau